¡Suscríbete al canal! Esta sueca, especialmente conocida por ser pionera del arte abstracto, creó sus primeros cuadros abstractos en 1906, antes que Vasily Kandinsky, quien hasta 1911 no publicó de lo espiritual en el arte, y es considerado el padre de la pintura abstracta. Los cuadros abstractos de Clint no fueron conocidos hasta 1986, ya que por expreso deseo del artista, en sus últimas voluntades, solicitó que sus obras no fueran expuestas hasta al menos 20 años después de su muerte, ya que consideraba que su obra no sería bien acogida en su época. Nunca participó en exposiciones ni movimientos. Hija de un almirante, desde 1882 a 1887 asistió a la Real Academia Sueca de las Artes, donde aprendió las técnicas que le permitieron trabajar como retratista y paisajista. Perteneció a la primera generación de mujeres europeas que se formó académicamente en arte. Unos años más tarde, la academia puso un estudio a Hilma y otros dos compañeros en el barrio artístico y bohemio de Estocolmo, el Kungstredgorden, para que desarrollaran su talento. Allí, Clint realizó tanto retratos como paisajes de estilo naturalista. Sentía especial atracción por el esoterismo, que aumentó tras la triste muerte de su hermana de 10 años. Se acercó a los Rosacruces, la Antroposofía y la Teosofía, un movimiento que también atrajo a Kandinsky y Mondrian. También se inició en el espiritismo. En 1896, Hilma af Klint, junto a otras cuatro amigas, formaron un grupo llamado Las Cinco. Klint y sus amigas practicaban la escritura y la pintura automática a partir de sesiones de espiritismo. Durante una de las sesiones, recibieron el encargo de los altos maestros de mostrar lo que habían visto del mundo espiritual durante las sesiones con los mediums. Las otras artistas rechazaron participar en el proyecto, pero Klint trabajó en la serie Los Cuadros para el Templo. Sus primeras obras abstractas, iniciada en 1906 y terminada en 1915, compuesta por 193 obras. En 1908 conoció a Rudolf Steiner, miembro destacado de la Sociedad Teosófica y fundador de la Antroposofía, quien cuando vio la obra le recomendó no mostrarla durante 50 años. La artista lo limitó a solo 20. Gil Maaf Klint suspendió su trabajo para asistir a su madre dependiente, periodo en el cual abandonó el barrio de Kungsdredgården. Un año después, pintó bajo los lineamientos de la geometría abstracta la serie Parsifal y en 1917 la serie Átomo. En 1920, año en que murió su madre, viajó a Suiza, donde se reencontró con Steiner. Allí se unió a la Sociedad Teosófica y estudió sus textos. En lo pictórico, realizó una serie de pinturas sobre las grandes religiones del mundo. Fue una innovadora radical de un tipo de arte que daba a la espalda la realidad visible. Desde 1906, desarrolló un lenguaje abstracto. La obra de Gil Maaf Klint no es una abstracción real del color y la forma en sí mismos, sino que trata de modelar lo invisible. Gil Maaf realizó más de mil trabajos, entre pinturas y obra en papel. En vida expuso su obra temprana y figurativa, pero nunca la abstracta. En 1925, abandonó la pintura por completo para dedicarse a los estudios teosóficos. Un accidente de auto termina con su vida en 1944 y deja su patrimonio artístico a su sobrino, Eric Klint, con la condición de que no sea revelado hasta 1964. Y no lo fue, sino que además recién aparece en los años 80, cuando desde la bodega donde habían sido guardados, avisaron que debían mudarlos porque se construiría unos departamentos, o los quemarían. Se han realizado exposiciones de sus obras desde el año 2005 hasta el 2019 en diversas partes del mundo. Eso fue todo. Si te gustó, no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.